12 días de la presunta ejecución extrajudicial hecha por policías estatales de Tamaulipas que dejó 8 personas muertas. Aquí le hemos documentado este caso. Integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos continúan con la búsqueda de indicios, pero justo a 12 días siguen sin poder entrevistarse con los elementos que participaron en este operativo. Familiares de las víctimas estarán mañana en Ciudad de México para exigir una investigación profunda de este caso. Testigos y familiares de los ocho civiles que murieron en un presunto enfrentamiento con policías estatales el pasado 5 de septiembre temen que la Procuraduría de Tamaulipas no esté tomando en cuenta varias pruebas del caso. Encontramos graves señales de tortura. Esperemos que el médico legista haya documentado cada tortura porque de otra manera nos llevaría a la necesidad de hacer exhumación en cinco de los ocho cuerpos. Hay que recordar que tres fueron incinerados indebidamente, violando el protocolo de medicina forense que hay en estos casos. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo lamentó que el gobierno estatal esté revictimizando a los fallecidos tras la difusión de sus perfiles de redes sociales donde se les criminaliza. Estaríamos pensando entonces que el gobierno de Tamaulipas tiene un área de inteligencia que detecta esos perfiles y luego los materializa a través de un escuadrón de la muerte. Esto sería muy preocupante. La investigación relativa a la parte penal de si pudieran ser o no responsables de comisión de delito, eso le toca a la autoridad competente. Lo que nosotros sí tenemos muy claro es la investigación respecto a la actuación de los servidores públicos y estos en su comportamiento respetaron o no derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que el jueves pasado se sumó a las investigaciones, informó que hasta el día de hoy no ha podido entrevistarse con los elementos que participaron en el presunto enfrentamiento. Lo primero que decimos es, dime quiénes participaron, cuál es su nombre, sus cargos y el orden jerárquico que tienen dentro de la estructura. ¿Esa todavía no la proporcionan? Todavía no. El gobierno de Tamaulipas respondió que mañana podría informar de los tiempos en los que se pondrá de acuerdo con la CNDH.